La solemnidad de los santos apóstoles, Pedro y Pablo Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido para celebrar la solemnidad de los santos apóstoles, Pedro y Pablo. Esta celebración pone de relieve la misión de maestro y de pastor conferida a San Pedro por Jesús, constituyéndola así en su persona y en sus sucesores en el principio y fundamento visible de la unidad de la Iglesia. Entre todos los apóstoles, Pedro recibirá una misión especial, el cuidado pastoral de toda la Iglesia extendida por el mundo. Elegido por Cristo como roca sobre la cual edificar la Iglesia, Pedro comenzó su ministerio en Jerusalén, después de la ascensión del Señor y de Pentecostés. La primera sede de la Iglesia fue el Cenáculo y es probable que en aquella sala donde también María, la Madre de Jesús, rezó junto a los discípulos, se reservara un puesto especial a Simón Pedro. Sucesivamente, la sede de Pedro fue Antioquía, ciudad situada en Siria, hoy en Turquía, en aquellos tiempos la tercera ciudad del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría de Egipto. De aquella ciudad, evangelizada por Bernabé y Pablo, en la que por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos, Pedro fue el primer obispo. Después del Cenáculo de Jerusalén y de Antioquía, Pedro se estableció en Roma, donde culminó su vida con el martirio. Así, Roma es la sede del sucesor de Pedro, encargado por Cristo de apacentar todo el rebaño de la Iglesia. Lo atestiguan los más antiguos padres de la Iglesia, como por ejemplo, San Ireneo, obispo de León, que dice, Con esta Iglesia, por su eximia superioridad, debe estar en acuerdo a la Iglesia universal, es decir, los fieles que están por doquier. Así le afirma el padre de la Iglesia, San Jerónimo, que dice, He decidido consultar a la catra de Pedro, donde se encuentra esa fe que la boca de un apóstol ha ensalzado. Vengo ahora a pedir alimento para mi alma, allí donde recibí el vestido de Cristo. No sigo otro primado, sino el de Cristo. Por esto me ponga en comunión con tu beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta piedra está edificada la Iglesia. Veamos algunos rasgos de Pedro a través de los símbolos que nos presenta el Evangelio. El nombre de Pedro. Es el mismo Jesucristo quien dio este nombre a Simón, hijo de Juan, que era su nombre de pila. Le dijo Jesús, Jesús, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Jesús, al cambiar el nombre, le daba a Pedro una virtud y un oficio particular representados en la imagen de la piedra, de la roca. La virtud de la firmeza, de la estabilidad, de la solidez, de la indefectibilidad y el oficio de servir de fundamento, de base, de sostén, como el mismo Jesús le dijo. Confirma a tus hermanos. Pedro era un hombre débil. Basta recordar la escena de las negaciones durante la pasión del Señor. Sin embargo, a este hombre débil, Jesús lo llama con el nombre de roca y lo pone como piedra sobre la cual él quiere edificar su Iglesia. Es clara la intención de Jesús. No quiere que nadie piense que Pedro es la roca por la fuerza que tiene como hombre. Si Pedro es roca, es porque Jesús les concede esta firmeza y esta estabilidad. Las llaves. ¿De qué llave se trata? De las llaves del reino de los cielos. Las llaves indican potestad, indican la facultad de disponer, de abrir y de cerrar la casa. ¿De qué casa? El reino de los cielos. O sea, la economía de la salvación. La entrega de las llaves es pues la investidura del poder sobre toda la casa. La barca a la que subió Jesús para predicar a la multitud. La barca desde donde Jesús ordenó echar las redes. Aquella barca sobre la cual Jesús sentado en la pompa se duerme. Y cuando viene la tormenta, los discípulos llenos de temor los despiertan y Jesús de pie mandó al viento y al mar y sobreminó la calma. pastor es el título propio de Jesús. Yo soy el buen pastor nos dijo. Después de resucitado, después de la triple profesión de amor que hace Pedro, lo acabamos de escuchar en el Evangelio, Jesús le confía la misión de ser el pastor del rebaño de Cristo en su iglesia. Apacienta a mis ovejas. Le dice Jesús a Pedro por tres veces. Hoy Pedro se llama Francisco. Queremos renovar nuestra adhesión y nuestra fidelidad a su persona y a su magisterio. El Papa es el garante de la unidad, de la universalidad, de la caridad de la Iglesia. El Papa tiene la misión de ser el principio visible y el fundamento perpetuo de la unidad de la fe y de la comunión en la Iglesia, como nos dice el Lumen Gentium. Quiero agradecer al Papa Francisco, su fecundo magisterio, especialmente por su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, así como también por la feliz iniciativa del año jubilar dedicado a la misericordia. En el domingo siguiente del inicio del ministerio como sucesor de Pedro, el Papa Francisco celebró la misa en la parroquia de Santa Ana en el Vaticano y el homilía dijo el mensaje de Jesús es este, la misericordia y agregó para mí lo digo con humildad es el mensaje más fuerte del Señor, la misericordia. La misericordia ocupa un lugar privilegiado en su ministerio apostólico. La misericordia inspira toda su actividad. Recientemente el Papa publicó la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común dirigida no solo a los católicos sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La encíclica toma su nombre de la invocación de San Francisco Laudato Si alabados sea mi Señor que en el cántico de las criaturas recuerda que la tierra nuestra casa común es también como una hermana con que compartimos la existencia y una madre bella que nos acoge en sus brazos. En esta encíclica el Santo Padre nos exhorta a todos a realizar un examen de conciencia que considere no solo cómo vivimos nuestra relación con Dios con los hermanos y con nosotros mismos sino también cómo vivimos nuestra relación con las criaturas y con la naturaleza. En este día les transmitimos al Papa Francisco el cariño y el salud afectuoso de nuestros sacerdotes diáconos seminaristas consagrados consagradas y fieles laicos. A la vez les expresamos el afecto y la devoción que nuestro pueblo tiene por el Papa. Queridos hermanos en el ábside de la Basílica de San Pedro se encuentra el monumento a la Cátedra del Apóstol obra de Bernini realizada en forma de gran trono de bronce sostenido por las estatuas de cuatro doctores de la Iglesia dos de Occidente San Agustín y San Ambrosio y dos de Oriente San Juan Crisóstomo y San Atanasio. Los invito a detenerse ante esta obra y orar por el Santo Padre como Él siempre nos pide y por el ministerio que el Señor le ha confiado. Encomendamos a la Virgen de Luján nuestra Madre y Patrona para que la acompañe y asiste en su pontificado. Ponemos en las manos de la Virgen sus intenciones y nuestros anhelos. que así sea. Gracias.